La BiblioMoto es un componente emblemático que viaja a diversos lugares de la provincia, llevando libros, incentivando el hábito a la lectura, y diversos juegos tradicionales que se vienen perdiendo en las costumbres de las nuevas generaciones. La BiblioMoto es un componente emblemático que viaja a diversos lugares de la provincia, 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 Responde, postura Llega el radio de su ámbito ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Feliz de fiesta! ¡Que suceda radio postura! ¡94.9! ¡Postura! ¡Postura! Pasa una tarde con el mejor compañero del conocimiento ¡El libro! Porque el libro no solo enseña También entretiene Relaja y divierte Si biblioteca, panel de desarrollo Obraje Y su centro de lectura Te invitan ¡Yo escucho! ¡Vamos a ver! ¡父, papi! ¡Vamos a ver! ¡Felicidades! ¡9! ¡Red! ¡Apuzoma! ¡Una! ¡Solistanz! En esta fiesta renazca el amor y la luz de esperanza, la esperanza se transforme en maravillosa realidad. En esta fiesta renazca el amor y la luz de esperanza, la luz de esperanza, la luz de esperanza, la luz de esperanza, la luz de esperanza. En esto, gracias al apoyo también de mucha gente que nos ha apoyado. Gracias. Gracias.